¡Bien! ¡Búsquedones! ¡Apente menos this band! ¡Play the piano! ¡The Monster! ¡Exhala! ¡Tupi! ¡Pedroso! ¡Apente menos this band! ¡Los que son! ¡Son! ¡Apente menos this band! ¡Apente menos this band! ¡Los que son! ¡Apente menos this band! ¡Los! ¡Los que son! ¡Si tú me bailas con esto, ¡y tú me bailas con nada! ¡Arriba, paruloso! ¡Esa, piso! ¡Ya vamos, son! ¡Y que todos también están en la pieza Número 5 Y el tiempo, ¡seguro! ¡Seguro el pelo! ¡Seguro el pelo! ¡Seguro el pelo! ¡Seguro el pelo! ¡Ni no me asusten la atención! ¡Gracias! ¡Joder, que nadie me asusten! ¡Van, me asusten! ¡Ni no me asusten! ¡Tiene el pelo! ¡Seguro el pelo! ¡Seguro el pelo! ¡Seguro el pelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!